Barcelona espera impaciente la llegada de los barcos de la Imoca Ocean Master New York to Barcelona y para divisar la flota en el mar hemos seguido la dirección que nos señala Cristóbal Colón. Arriba en la torre la vista de la ciudad es increíble, pero nosotros nos fijamos en el horizonte, a ver si vemos los másteres. ¿Allí? No. ¿O allí? No. ¿Y aquí? Tampoco. Creo que es un poco pronto todavía. Sí, los barcos han aminorado la marcha hacia Barcelona por causa del poco viento que se han encontrado en las últimas horas. Hugo Bosch de Ryan Breymaier y Pepe Ribes continúan liderando la flota, seguidos por el Neutrógena. Guillermo Altadilla y José Muñoz no les dejan ni a sol ni a sombra, a pesar de que las condiciones son muy difíciles. La noche fue todo bastante, muy, muy, muy lento. El viento ha habido viento sur, sur-oeste y la intensidad aproximadamente de cuatro nubos, tres nubos, lo máximo. Un poco más atrás, Gaes navega también en condiciones de poco viento. Se espera la llegada del primer barco mañana por la noche, aunque con el viento tan inestable, cualquier cosa puede suceder.